¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes bien de salud, que es lo principal. Y vamos a tocar el tema de lo que es el desborde. Para ello, tenemos acá lo que vimos en suma en complemento a dos. Cinco casos que vimos, en los cuales cuando había un desborde, por el lado izquierdo, este se descartaba. Ahora, debemos tomar en cuenta de que en todos los ejemplos, en ninguno de ellos, se sobrepasa el máximo valor soportado por la cantidad de bits que tenemos en la magnitud. Nosotros estábamos colocando cuatro bits de magnitud y uno de signo. Y en cuatro bits de magnitud, lo máximo que se soporta si colocamos uno en todos los valores sería 15. Es decir, si nuestros números a sumar sobrepasan ese 15, entonces vamos a tener errores en el desborde. Cosa que vamos a ver con los siguientes ejemplos. Tenemos acá entonces cinco ejemplitos, los cuales nos van a aclarar lo que es el desbordamiento. Por este lado tenemos la suma de dos números positivos, ojo con eso, dos números positivos, que me van a sumar 18. Si lo operamos, tenemos que aquí es dos, pongo un cero y llevo un uno, acá viene a ser el uno, esto es cero, acá tengo dos también, pongo cero y llevo un uno, y ese uno baja. La magnitud de esto, si lo tomo todo como magnitud, lógicamente es un 18. Pero, nosotros a la máquina le hemos ingresado dos números, diciéndole que tenemos cuatro bits de magnitud y uno de signo. Y entonces, cuando la máquina lo interpreta, va a decir, ah, este es un uno, así que este número que viene acá es un negativo, es decir, está complementado a dos. Y me parece que este es un número dos, ¿sí? Así que esto vendría a ser un menos dos, ¿correcto? Lo que estaría totalmente errado. Para ello entonces, se debe configurar la máquina cuando hay este tipo de desbordes, y avisar de que haya la corrección apropiada. Por acá tenemos también dos números positivos, hago hincapié en que son positivos, porque cuando hacemos la operación entre un positivo y un negativo, no van a sobrepasar, ya que se están restando, no van a sobrepasar la magnitud máxima del número de bits que tenemos. En este caso, sí sobrepasamos, ya que la máxima es 15, y acá tenemos la suma que me da 16, lógicamente todo esto es cero. Y nuevamente se presenta el problema de que el bit de signo es negativo, y es un cero negativo, ¿correcto? Lo cual es erróneo. Para corregir eso nuevamente, acá tendría que agregarle un cero e indicar que esto es un 16 positivo. Acá tenemos un 8 más un 9, y va a ocurrir que si este es 1, este es cero, esto de acá es cero, 1 más 1 es 2, pongo el cero y llevo un 1 acá. Ahora, nuevamente se presenta el problema, es decir, cuando tengamos dos números positivos que sobrepasan el valor máximo de los bits, entonces ahí debe haber un circuito o debe haber una programación de tal manera que se avise ese problema y se corrija. Ese problema también se va a presentar cuando ambos números a sumar son de tipo negativo, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, tenemos menos 9 más menos 9, ¿sí? Ambos son negativos, la suma sería 1 más 1, 2 pongo el cero y llevo 1, 3 unos, pongo 1 y llevo 1 acá, 3 unos, hacen 3, pongo un 1 y llevo un 1 acá, ese 1 baja. 1 más 1 es 2, pongo el cero y llevo una carrera ya que se sobrepasa, ¿sí? En estos casos todavía no se sobrepasaba, aquí sí se sobrepasó, ¿correcto? Y el número me está indicando un menos 18, pero la máquina solamente toma en cuenta esto que está acá, lo que me daría un número positivo que vendría a ser, a ver, un 14, ¿no? Lo cual es erróneo, ya que es un número negativo y se ha nuevamente producido el error de desborde que se debe corregir dándole una señal a la computadora de que hubo ese problema. ¿Sí? Acá también tenemos el mismo problema y en todo caso debemos tomar en cuenta que esos problemas se presentan cuando los números son del mismo signo, es decir, si estamos hablando de sumas en sí, sumas como operación, estas ocurren cuando ambos tienen el mismo signo, no cuando tienen signos diferentes, porque se están restando. Y cuando estamos hablando de restas van a ocurrir cuando la operación en las restas, ambos números son diferentes, ya que el sustraendo va a cambiar de signo y va a tener un signo igual al minuendo, de tal manera que si se sobrepasa puede presentarse ese error, ¿no? Tomar eso en cuenta entonces, vamos a dejarlo ahí, nos vemos, cuídense, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!